Bueno, vamos ahora con un comunicado, un mensaje del presidente del Congreso, Daniel Salaver, y nos dice lo siguiente, vamos a dar lectura, es sobre una convocatoria para mañana. Vamos a escucharla. Los peruanos están cansados de tanto enfrentamiento. Quieren ver a sus autoridades enfocadas en poder sacar adelante las reformas que requiere nuestro país. Es por ello que he decidido declarar en sesión permanente al Congreso de la República y agendar como primer tema para el Pleno de este jueves el inicio del debate de la reforma al sistema de administración de justicia en lo referente a la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura. En el Congreso estamos trabajando.